¿Queréis comprar monedas para NBA Live Mobile y no sabéis dónde? Goldup.com es 100% fiable y además tiene buenos precios. Aparte de esto, si metéis el código en Loquero, tendréis un descuento en vuestras compras. Tenéis todo en la descripción del vídeo. ¡Hola a todos! Bienvenidos a Loqueros. Soy Locos del Basquet y estamos aquí en un nuevo vídeo de NBA Live Mobile. En un Top Sobres de la semana, otra vez como cada miércoles. Estamos otra vez en el Top Sobres. Y antes de ir al Top Sobres, os voy a dar unos pequeños consejitos de lo de Jeremy Lin. Mañana en el canal veréis también todo, o sea, cómo estoy ahí, lo que me falta para Jeremy Lin. Voy a jugar hoy a saco ahí toda la energía. Que veis que voy a subir de nivel y aparte tengo aún sin jugar el evento de LeBron James. Fijaros la cantidad de eventos que hay aquí, o sea, imposible con 30 de energía jugar todo esto. Vamos a mirar ahora también rápidamente cómo están en el mercado los élites y las partes que hacían falta para Jeremy Lin. Más o menos ya lo dedujimos estos días, era evidente. Ahí está el Jeremy Lin. Lo que me falta para el Jeremy Lin de 94 y lo que me falta para el Jeremy Lin de 92. No sé si llegaré en plan al D-94, al D-92 fijo, pero al D-94 no lo sé. Me quedan de momento 25 partes de esas del Zodíaco Chino para completar los tres gallos y hacer en plan con las monedas. Bueno, andamos limitados. 500.000 monedas para los élites, pero yo creo que nos darán porque los élites están bajando. Estaban a 95.000 antes, no sé a cuánto estarán ahora. Vamos a buscarlos rápidamente. 95.000 monedas. A ver si están ahora a este precio, están algo más. Fijaros, están a 95.000 y bajando. 95.000 por 95.000 monedas. O sea que si hacemos algún snipe, mira, por ahí a 92.000, 90.000, si hacemos algún snipe podremos sacarlos más baratos. Pero bueno, ya sabéis que este es el Top Sobres. Todo esto lo dedicaremos mañana más profundamente en el vídeo de mañana. Y recordad, el Top Sobres de la semana podéis mandarme las capturas por mensaje directo de Twitter que está abierto a todo el mundo. Bueno, prefiero por mensaje directo porque por la pantalla no quedan con buena resolución. Entonces, podéis dejarme la captura para que os dé a retweet a vuestro tuit, pero mandármela por favor por mensaje directo. Y también podéis mandármela por correo electrónico, que tenéis el correo electrónico en la descripción del vídeo. Y también si entráis en Twitter, pues tendréis mi correo electrónico. También os recuerdo que podéis mandar, o sea, podéis mandar vuestra reacción a la hora de abrir un sobre. Pero os pediría por favor que fuera sin el sonido del teléfono, por derechos de copyright y tal y cual. También me ha llegado a casa, me ha llegado a casa algo que enseñaré mañana. Y que os incumbe a todos vosotros que estáis ahí. Y estamos muy cerca de ese doble sorteo. Quedan casi, o sea, menos de unas 500 personas más o menos para esos sorteos. Y dicho todo esto, también hablaremos de los sorteos en un vídeo. Dicho esto, vamos ahí ya con el Top Sobres número 6. Antes de empezar con el Top Sobres, os digo una cosa. Si este Top Sobres tiene un número determinado de likes, un número determinado el de likes, vamos a ponerle 300. 300 likes esta semana, o sea, antes del domingo, subiremos otro Top Sobres de la semana. Para ir sacando las capturas estas, por ejemplo, son de Navidad, para ir sacando las capturas que tengo por ahí. O sea que, todo depende de vosotros, si no el próximo miércoles nos veremos con el Top Sobres semanal. Entonces, vamos allá, empezamos por las curiosidades. Juanca 9199-818, nos manda aquí un sobre con 3 jugadores oro en el mismo sobre. O sea, algo inaudito, algo increíble. Y aparte no hay ningún élite, como podemos ver, no hay ningún solo élite. Vamos con los snipes. Matías Daría nos manda aquí un Trevor Ariza del regreso en 8000 monedas. No está nada mal. Como tampoco está nada mal, está de Juan Manuel Castelli, que nos manda dos trofeos élite ganados, uno a 6000 y otro a 4000. Están muy bien, o sea, son unas moneditas ahí bien frescas para el bolsillo. Y luego tenemos aquí esta captura de todo sobre el Football 3, todo sobre el Foot 3, que nos manda un Kyle Oury de Estados Unidos pillado en 50.000 monedas. No está para nada mal. Sabéis que los precios de las cartas ahora son menores, pero en aquella época, o sea, hace un mes, eran unos precios decentillos. Tenemos aquí a Jimmy Butler, cogido por Sebastrol en 1000 monedas, o sea, una puja bastante, ahí muy buena. Como también Sebastrol otra vez, un Russell Westbrook en 2500 monedas, o sea, bastante, bastante decentillas estos snipes, que son pocos esta semana. Vamos con los sobres, y Goxy Barra Baja 4 nos manda un Paul Pierce del regreso, ahí veis como os digo que aún están los regalitos por ahí. José, que digo, arroba José, José, otra vez, dale, venga, venga, otra vez, José Chelo, ahí, venga. Arroba JCC Chechu 12, un Paul Pierce del regreso, muy bien en los triples va esta carta. Cuervo Cejas nos manda aquí a un Tyreek Evans de 87 de media. Omar Lagares nos manda también a otro Tyreek Evans de 87 de media. La verdad es que, a ver, no se venderán por mucho, pero que te toquen estas cartas en un sobre, a mí la verdad es que me alegra la vista. No sé a vosotros, pero a mí me alegra la vista, y son raras, ya sabéis que aquí se precia la rareza. Jh Barra Baja Perkins nos manda ahí un Tyson Chandler de 87 de media. Mira, podía haber estado yo en este top sobres, que a mí también me tocó uno. Y vamos ahí ya con los dobles, Biribai 11, doble élite, Russell Warebrook y de Marcus Cousins. O sea, el sobre este de tiradores oro creo que eran 50.000 monedas. En aquella época solo con Kevin Love y Lowry ya casi, o sea, recogías el sobre casi, aparte dos élites. Sobre de mate aquí para Crievenes G1, que nos manda un Demarcus Cousins, o Cousins, como se pronuncia. Ya sabéis mi pronunciación de los nombres y un Kyrie Irving. Y aquí, bueno, o sea, sobre de salto inicial. Que aquí ya no me acuerdo, pero David Cole Barra Baja 6, ¿qué había? Probabilidad de que te tocaran dos jugadores y le tocan dos élites. O sea, sí, mira, dos élites. Dos élites, se ve por ahí un Marcus Smart, parece. Pero la verdad, su puta madre, o sea, la suertada y máxima. Tenemos aquí a Maxi Barra Baja Chivo, que ya me suena de estar por ahí en otros top sobres. Que nos manda un doble élite también de Marcus Cousins y Anthony Davis, nada más y nada menos. Arroba SRX8888888. No, te va, nos manda un Rudy Gay de 87 de media, con tres élites ahí, o sea, con tres bronces, la bronceada ahí. Mpolo2345 nos manda un Kevin Garnett, pero cuidado, esperar, esperar tranquilos. Que pasamos de hoja y otra vez le toca al mismo, o sea, pero ¿cómo te puede tocar dos veces al mismo pavo? Me cago en la hostia, hay que tener suerte, o sea, yo esta suerte a mí, no me sale a mí esta suerte. No sé por qué. Y atención aquí a Alejandro58238747, que va a abrir un sobre titular y dice, oh, un Tavo Sefolos, un Chris Wilkos, oh, un, o sea, un Magic Johnson de 87 de media en un sobre de 3.000 monedas. Increíble, la verdad. A mí, cada vez que hago este vídeo, la verdad, estoy flipando en colores. Doska Barber nos manda un Lebron James de 88 de media, o sea, nada mal. Como tampoco está nada mal, otra vez Mpolo, que parece que esa semana estuvo sembrado ahí, fue a sembrar ahí la huerta y recogió élites a punta pala. Kemba Walker de 88 de media. Subimos ya un peldaño más y Tommy Diez Rodríguez nos manda un Kyle Oury de 89 de media, que la verdad no está nada mal. Y atención al asunto, atención, atención, empezamos con los Clay Thompson de 90 de media. Esta semana fue la semana que le salió a Wolby el Clay Thompson de 90 de media. Y parece que se pusieron en una plaza los de EA a tirar sobres con Clay Thompson. Venga, sobre por aquí, venga, venga, venga. Regalar ahí Clay Thompson. A todo el mundo le tocó un puto Clay Thompson de 90 de media menos Almenda. Vas a ir al mercado ahora y ver en cuánto está esta carta. Creo que está en el millón y medio los dos millones. Pues ahora vamos a empezar con la ristra de gente. Os dije que iba a haber un top sobres que iba a ser de Clay Thompson. Pues aquí ha llegado. Atención, Asniko Oncis, un Clay Thompson. Seguimos ahí. Adanor, tres, otro Clay Thompson con la bronceada. Andrés MDR, recién, toma y Clay Thompson también. Benjavaca, toma, otro Clay Thompson. Davy, 0, 3, 10. Pum, mira, Clay Thompson y aparte ya nos pone ahí una caricatura ahí para que lo veamos todos. Frax, otro Clay Thompson con 20.000 monedas. O sea, imaginaros que no le sale nada y solo podría haber dos sobrecicos más. Israel, otro Clay Thompson con 2.000 monedas. O sea, en el último sobre que podría abrir este hombre le toca a un puto Clay Thompson de 90 de media. Mira que me harté de abrir sobres aquella semana y pensáis que salió el Clay Thompson. No padre, no padre. Juanito Kaka, otro Clay Thompson. Este ya tenía algo más de pasta. Lore Dios B, otro Clay Thompson. Y fijaros que siempre aparece por ahí en todos McAdoo. Arroba RWOLB23 más Clay Thompson. La verdad es que es flipante. O sea, yo me alegro muchísimo por todos vosotros, la verdad, por los que os ha tocado esta carta. Como Uriel Chávez, Uriel 4 Chávez, que le toca a otro Clay Thompson. Vanegas JP barra baja 4. Clay Thompson ya no se atrevió a abrir las otras cartas porque dijo, va a venir la bronceada aquí. Estaría muy bien que te pudieran tocar en un sobre, o sea, dos élites, la verdad. No sé si será posible. Pero bueno, se acaban los Clay Thompson. Se acaban los Clay Thompson. Vamos con ya la chicha gorda. Bueno, a ver, eso era chicha gorda, pero más chicha gorda. Y me parece bastante decente que aquí tengamos a la carta de Gordon Hayward de la semana, Juanjo 1292. Porque estas fichas es bastante difícil que te toquen, la verdad. A partir de aquí iremos viendo fichas en plan en sobres. Ya sabéis que todo lo raro que os toque, mandarlo para acá, raro. Bueno, podría poner muchos Stephen Curry, muchos Lebrones de los normales, pero son cartas normales. Vámonos a la rareza, a las cartas que no tienen supuestamente tantas probabilidades de salir. Joaquin Gucci nos manda, o sea, fijaros. Juegas el evento de 4 de media y te toca un puto Meta World Peace. Pero ¿qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando? La bronceada que se viene aquí siempre y a este hombre le toca un Meta World Peace. Y no se queda más lejos de eso Raulbeni barra baja MNV, que abre la primera, o sea, el primer día que se jugaron los eventos, con mil moneditas y le toca ahí, pa, un Chris Dan de 85 de media. Así, porque sí, porque le da la gana. Entramos dentro del top 5, esto que había por ahí quería ponerlo un poquito más arriba. Pero en el top 5 empezamos con los Snipes, Snack o Snack Pug, nos manda. O sea, fijaros, no fue capaz de pillar solo a uno, sino a dos. DJ Agustín y Derrick Williams, ahí. 50.000 monedas, la verdad, muy bien, porque se llevó unas buenas moneditas. El número 5 de los sobres es para Marcos N. Saucedo. 250.000 monedas en el camino a la riqueza, ahí, así, de gratis. Y ojito, ahí estamos con este snipe de Maxi Galluvo, el número 4, la caja famosa. La famosa caja de Kobe Bryant, que todo el mundo anduvo detrás de ella. Yo la pillé por 700.000 monedas. A ver, lo que había dentro no estaba mal, pero aquí tenéis un snipe bastante decente de Maxi Galluvo. 375.000 monedas. Y la vendió, me puso la captura, que la tenía por un millón de monedas. O sea que, ojito a la captura. O sea, al snipe. De mi 17CV, el número 4 de los sobres, Jeremy Lin de 90 de media. Y ahí, ¡pá! Lo vimos la semana pasada. Y esta semana vuelve a aparecer ese Jeremy Lin del regreso. Tenemos por aquí a Carlos Moya, Mwod6, que nos manda un Anthony Davis de este ahí, de la carta firmadita. O sea, 175.000 monedas. No está nada mal en aquella... Hace un mes no estaba nada mal este precio. Y MacPolo, o sea, Mpolo2345, es su sobre, o sea, es su vídeo, es su top. Es put web de 88 de media en un maldito sobre. O sea, ¿qué me estás contando, hombre? ¿Qué me estás contando aquí? Como UnlockYourHead, que nos manda este super snipe de Anthony Davis de 90 de media en 200.000 monedas. Que no sé en cuánto andará ahora, pero es un pedazo snipe como una catedral. Y el número 2 de los sobres se lo lleva el señor 7DavidG, que nada más y nada menos. Le toca en un maldito sobre, un Robert Horri ahí de 88 de media con 90 y pico en triples. Una puta carta que podéis flipar, que yo la quiero en mi equipo, como está mandado. Sí, señor. El número 1 de los snipes, creo que UnlockYourHead estuvo cerca del número 1 la semana pasada. Pero esta semana se lo lleva. Esta semana se lo lleva Tony Kukoc de 89 de media. Y la leyenda en 400.000... Me petaba, me petaba. 400.000 monedas. Fijaros los precios de los alrededores. ¡Flipante! ¡Flipante este snipe! Y el número 1 de los sobres para esta semana es para Víctor Ávila 2, que le toca nada más y nada menos que un John Starks de 89 de media en un sobre. Una maldita leyenda en un sobre. Se venderá en 200.000 monedas ahora mismo o en 300.000. Me da absolutamente lo mismo. Pero es una maldita leyenda que yo no he visto nunca ninguna en un sobre de 7.500 en ninguna de mis cuentas. El vídeo, pues eso, concluye aquí. Estamos ahí presentes aún con la actualización del año nuevo chino. Mañana la seguiremos viendo. Y, pues, próximamente, ya os digo, si llegamos a 300 likes en el vídeo, tendréis un top, otro top sobres esta semana. Y también tendréis próximamente las recompensas mensuales de FIFA Mobile de la temporada, de la pretemporada de ese nuevo modo ataque que le han puesto. Y que la verdad, el vídeo de ayer ha tenido un buen acogimiento. Espero que os guste o sigan gustando este tipo de vídeos. Y ahora, con ese nuevo modo, pues, seguiremos subiendo ahí para conseguir más cosillas. Me despido aquí, chavales. Nos vemos mañana con otro vídeo de NBA Live Mobile. ¡Adiós! ¡Adiós!